Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO en el que hoy quiero abrir muchos huevos, ¿vale? Tengo 9 huevos, tengo de 2, de 5 y de 10, o sea, hay de todo, menos de Alola, ¿vale? Porque de Alola quiero hacerlos en el próximo vídeo, en un próximo vídeo, ¿vale? Pero ya sabéis que pueden aparecer también los nuevos Pokémon en los huevos que aquí se encuentran, ¿vale? Entonces pues yo quiero saber si puedo tener algún Kragun, o algún Finneon, o un Skurupi, ¿vale? Y así puedes conseguir más caramelos, evidentemente. Los huevos de 2 están a punto de abrirse, los de 5 kilómetros creo que son 3,3 kilómetros, porque los tengo con super incubadora, y los de 10 son 6,7. Espero que me salga algo digno. Entonces, quiero que me dejes abajo en los comentarios qué es lo que os ha salido de huevos. Me refiero a que si os han salido nuevos Pokémon de estas explosiones y que no sean de los huevos de Alola, ¿vale? Sino de huevos normales de 5 y de 7, porque ya sabéis que con el evento aparecían más. Y un momentito. Es que ha pasado alguien con una bicicleta y con música y en plan... Pues no pega. Y antes de ponerme a andar y comenzar ya, como siempre recordaros que si no os habéis suscrito, ya tardéis en hacerlo, en activar la campana para recibir todas las notificaciones. Y pasaros por la descripción porque tenéis el código del 15% de descuento. Tenéis esas camisetas tan chulas, de pamplín con mi código soninga. Y ahora sí, pues nos vamos a poner a andar y a ver qué sale primero en esos huevos de 2 kilómetros. Y ala, ni me he tenido que levantar y me ha salido un Kroagun. ¡Ay, pues me voy a por él, tío, que necesito caramelos! El que hoy estoy buscando también para los huevos. Y vaya, me sale salvaje. ¡Me encanta, me encanta! Y a ver, debe estar ya por aquí. Y no me sale. ¿Dónde está? ¡Ay, míralo, lo he encontrado! ¡Me encanta! ¡Míralo, míralo, qué simpático! ¡Míralo! ¡Hala! Este es de 512, o sea, ni comparación con el que capturé, ¿vale? Entonces, ¡inch! ¡Toma! ¡Uy, excelente, le he hecho encima! Entonces, si es de 512, yo creo que se tiene que capturar con una ultra. ¡Vamos, que le he echado una piña! ¡Uh, se ha capturado la primera! ¡Me encanta, me encanta! Voy a verla ahora también, Elif, ¿vale? ¡Nueve caramelos! ¡Qué triste! Me tiene que esperar, pero vale, no va a estar... No parece que tú creo que me vayas a llegar muy lejos, dice, ataque, característica bastante bien. O sea, es como un poco horrible, ¿verdad? Mira, con lo gracioso que está, míralo. Y es horrible. Pero es que me vuelve a aparecer otro. ¡Hay otro! Anda, ahora está en la otra punta, de donde yo más o menos venía, creo, ¿no? Sí, más... Bueno, no, 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 no. Yo venía de allí, claro, y ahora tengo que ir hacia allí para otro. Pero bueno, que bienvenidos sean igualmente. Pues me encanta el día de hoy, ¿vale? Porque el otro día, yo partiéndome las piernas, o bueno, partiendo las pardas, se suele decir. Partiendo las piernas, me encanta. Partiendo las piernas. Que bueno, partiendo las pardas, andando, para encontrar algún nuevo Pokémon, que era Croakon en ese momento. Y ahora me salen ahora dos así, súper salvajes de la vida, que por cierto, ha salido, que se ha ido supuestamente. Supongo que será igual que la otra vez. A ver si no me da el susto. Y de verdad no se va, me acaba de dar una hoja en todo el ojo, ¿vale? Y voy a por ahí. Lo que pasa es que ahora no sé en qué parada concretamente estaba, porque a esa no suelo ir nunca. Y se me ha perdido, porque pone que ha huido. Pero bueno, así tenemos... ¿Qué era Melitor? Nuevo. Vamos a ir corriendo, que espero que de verdad no se escape. Y creo que era... Ah, vale, sí que era esta. Vale, 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 vale. Bueno, pues tenemos un nuevo Croakon. Con 496 de PC le lanzamos piña, ¿vale? Y una ultra por si las moscas. Por si acaso, ¿vale? Esta vez ni siquiera le he hecho excelente, ni le he hecho genial, ni le he hecho nada. Pero bueno, espero que se capture. Por favor. ¡Uh! ¡A la primera! No me ha hecho malgastar ninguna piña. Me gusta. Bueno, vamos a verle también el PC. Bueno, el PC no. El if, ¿vale? Por encima de la media, ataque, características realmente impresionantes. O sea, que deja bastante que desear. Bueno, y a todo esto no os he enseñado ni siquiera los huevos, ¿vale? Tengo dos de dos, como os dije. De cinco hay tres. Y de diez hay cuatro. Aunque este lo tengo casi, casi, casi que abre. Le quedan 600 metros, ¿vale? Porque son cinco kilómetros. Entonces, los que más voy a tardar, evidentemente, son los de diez. Que los otros sí que son seis con siete kilómetros. Y los de dos le quedan 300 metros. Cosa que a este le quedan 600. O sea que dentro de muy, muy, muy poquito vamos a ver si me puede salir algo guay. De por aquí, ¿vale? Y ahora después lo enseñaré mejor porque es que ahora hay mucho sol, ¿vale? Pero ¿sabéis qué Pokémon me ha salido salvaje? Skorupi, ¿vale? Me ha salido Skorupi. Justamente donde voy ahora a comer porque para mí son las tres menos cuartos de la tarde. ¿Vale? Y lo tengo en la otra orilla del río. Madre mía que no le doy a la parada. Lo tengo aquí. ¿Vale? O sea que si no lo encuentro yo en huevos, lo tengo salvaje. Pero ahora tengo que llegar también. Espero que me dé tiempo. Ey, que de camino se me abren. Se me abren los dedos, ¿vale? Son solamente dos y ahora ya lo próximo es Skorupi. Un Abra. Bueno, está. Y ahora que es lo que me toca en el otro. Vamos. Vaya, un Kingler ahí. Y a ver. Vamos que voy súper asfixiada ya, tío. Madre mía, un Starly me voy ya por Skorupi. Ey, y que se abre el huevo de 10 también. Claro, yo estaba recogiendo aquí huevos de Alola para ir ocupando los lugares. ¡Ah, un Dratini! Bueno, hacía muchísimo tiempo que no me sale un Dratini de huevo de 10, la verdad. Pero a ver, maravilla, salud de ataque, características. Uy, este pinta fuertote, ¿eh? Y a ver, debería estar por aquí Skorupi, no me sale. ¿Vale? Voy a andar un poquito más hacia aquí, a ver si por aquí. Debe estar aquí, porque esta es la parada, desde luego. Y todavía sigue saliendo hasta en el radar. Este ni siquiera me ha salido de que se haya ido. ¡Eh, mira hasta aquí! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! Skorupi, tío. Skorupi. Míralo. Le he hecho a Franbo, ¿vale? Sí o sí. Porque, porque si no, es que no tengo ganas de que se me escape, de verdad. Y le he hecho una ultra, a los nuevos siempre les hago más o menos el mismo ritual. Una Franbo, a no ser que sea demasiado bajo. Bueno, ni siquiera cuando es demasiado bajo. Cuando fui a Captura Finio, que tenía creo que 13 o 14 de PC, le eché también Franbo, ¿vale? Pero siempre ultra. ¡Siempre! ¡Eh, pues nuevo registro, señores! ¡Mirad ese Skorupi, mirad, tío! ¡Mirad que chulo! ¡Me encanta! Bueno, pues ahora lo que me queda es andar bastante. Bueno, realmente tanto, ¿no? Me queda un kilómetro para los de 5. Y prácticamente, pues, no, más de la mitad todavía para los de 10. Yo lo que no entiendo es la suerte que estoy teniendo últimamente con esto de encontrar nuevos Pokémon. Pero, mirad, oye, nunca viene mal. Que siempre tengo la suerte horrible por los suelos. Y esta vez, pues viene súper bien. ¡Ey! Se me abren ya los juegos de 5 también. O sea, acabo de salir de comer. Y ya del tirón, tío. ¡Ah! ¿Marnemite? Uy, un momento. Creo que me tengo que quitar... Bueno, no sé. Creo que me tengo que quitar de donde estoy porque por aquí pasan los coches. Y no quiero morir. Pero bueno, que no voy a morir, hombre. Que está bien. Creo que eran 3 de 5, ¿no? Sí. Vale. Anda, míralo. Me encanta. Me encanta. Hace muchísimo tiempo que no me tocaba. Y la verdad es que me parece tan mono siempre que siempre lo voy a recibir bien. Por mucho que no me haga falta ahora, pero bueno. Vale, o sea, los de 5 horribles. Ya veremos la suerte que tengo con los de 10. A ver si pueden estar un pelín mejor. Y bueno, lo dicho. Me quedan los juegos de 10, ¿vale? Porque ya están los de 2. Ya están los de 5. Que los de 5 no sé ni cómo se me han abierto ya. Pero bueno, a los de 10. Es que le quedan 3,3 kilómetros, ¿vale? Entonces no me da tiempo. Lo que tenéis que hacer mañana me veréis de todas maneras en este vídeo con otras ropas, ¿vale? Pero no me da tiempo ya. Y bueno, ahí justo se me ha abierto el huevo que le he dado sin querer al huevo. Pero me va a salir en Lacos. Está muy bien. Vamos a valorar ya. Por fin los he podido abrir, ¿vale? He tenido que andar tampoco una burrada, pero he tenido que andar, ¿vale? Entonces, a ver. En Lacos dice. Conjunto me ha llamado ciertamente la atención. O sea que es malo. Me ha dado el tributo de salud bastante bien. O sea, horrible. Así que bueno, nos quedan dos huevos más. Mierda. Estos no se deberían abrir, pero se están abriendo. Es que sin querer quería hacer hueco para los huevos de Alola. Y me puse a darle a las paradas, ¿vale? Entonces, claro, pues salían huevos. Ah, digo. Donde está el de 10 no me diga que no se abre. Vamos. A ver qué sale de este de 10. Otro en Lacos, tío. ¿En serio? Me viene bien porque aquí en Lacos en Sevilla no hay directamente, ¿vale? Valoramos. No he valorado el horsey de antes, pero bueno. Me ha llamado ciertamente la atención. Salud, defensa, características bastante bien. O sea, caca también. Y nos queda un huevo más. Anda, mira, se me ha abierto de 5. Al final, este opening va a ser un poquito más largo. Pero bueno, no pasa nada. Mira, en el strike vamos a ver también, vamos a valorar. Es que para ser de huevos me han salido muy malos, ¿eh? Especies menos impresionantes. Ataques, características realmente impresionantes. Meh. Falta uno de 10. Ahí está. A ver este, ¿qué tal? No sé si se me abrirán también los otros de 5 que tengo, ¿vale? O no sé si ya no tenía más. Anda, un aerodáctil. Pero la verdad es que ahora no lo quiero. Estoy intentando que mis pelos no se vean en la pantalla, ¿vale? Porque hace viento. ¡Ah! Dios. A ver, ataque bastante bien. O sea que no mola, no mola la verdad. Entonces, a ver qué tenemos por aquí. Vale, o sea que a ese le quedan 700 metros. Pero ese ya lo abriremos en algún otro vídeo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que tengáis más suerte que yo los huevos, por supuesto. Bueno, el Naco me ha molado. El Naco me ha molado. No voy a mentir. Me ha molado porque todavía no tengo ni siquiera las evoluciones, ¿vale? O sea que... Porque no salen, ¿vale? No salen, básicamente. Y cuando... O sea, creo que lo único que tengo fue porque lo capturé en plan salvaje ahí de suerte. ¿Vale? Que tuve que correr mucho, me acuerdo. Así que bueno, me ha molado que me sacan la cosa. Entonces, lo dicho. Espero que hayáis tenido muchísima mejor suerte que yo, ¿vale? Espero que por lo menos mis popolis. También espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Aquí abajo, en los comentarios, dejéis lo que os dije antes. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Así que me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!